El tema es que, bueno, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura está un poco complicado porque se han generado muchas vacancias por motivos de jubilación o de excesos y no terminan de llamar a concursos que ya tienen que concursar para otra sede. Concretamente, en el caso del Fiscal de Cámara, tienen que llamar a concursos y esto no hay plazos que cumplir. Plazo de inscripción, plazo de prueba escrita, después de la entrevista, después de plazos administrativos que generan el trámite por las impugnaciones y demás, lo cual, digamos que lleva un tiempo considerable. Un tiempo considerable, podemos decir, un año, ¿no? Y bueno, sí. Y quizás más. ¿De quién es la culpa, doctor, de que justamente este tipo de situaciones no se contemple? No, digamos, el sistema es así. ¿Hay que cambiar el sistema, doctor? La ley del Consejo de Magistratura, primero, bueno, tiene que estar la vacante. En algunos casos, si bien no está, se genera la posibilidad porque está próximo a jubilarse a algún miembro. Entonces, el sistema que hay es que hoy se concursa para el capital y para la sede de dinero, porque no todas las sedes tienen la misma competencia que los primeros de capital, que son fueros específicos, diríamos. Doctor, ahí, esto está demostrado en mucha demora, por lo menos en los casos que investigaba, en este caso el fiscal Funes. Sí. Ay, demora. Bueno, nosotros concretamente no sabemos las causas que se estaban vendiendo en la fiscalía. Son muchas y son megacausas. La Municipalidad, la Cooperativa de Danfú, la Cooperativa de Quilino, los municipios, La Dormida, Tulumba. Sí, bueno, concretamente, creo, creo que algunas causas fueron al jugador de control y del jugador de control algunos planteos que se hicieron. Se llevaron las cámaras, las cámaras de acusación de privilegio, que es la cámara que entiende estas cuestiones. Y algunas no se han sido resueltas o han sido resueltas y a su vez han vivido que no se pide de justicia, lo cual no nos consta porque es una cuestión que nunca, nunca ingresaron a la cámara. Doctor, hay una sensación en el grueso de la gente que estos hechos que tienen que ver con la impunidad política o con los delitos cometidos por gente vinculada a la política nunca se van a saber. ¿Qué podemos decir a esa gente? Bueno, generalmente, licenciado, las causas, ahí está, donde también los funcionarios son dificultosas en la investigación. Y a su vez, la defensa efectúa en todos los planteos habidos y para ver, lo cual, de alguna manera, demora. Concretamente, no sé en qué estado se encuentra la causa de esta porque no le dieron nunca y ingresaron a la cámara por ningún motivo. A nosotros la causa que llegó acá en poco tiempo tuvo su tratamiento y tiene sentencia firme y está cumpliéndose todas las condiciones que se escucharon a los diputados. Pero no sabría en este momento en qué estado y en qué prioridades es la causa que no le dieron. Y ahora una respuesta para la gente en cuanto a esta sensación, porque, bueno, hay varias causas incluso de políticos de talla nacional y talla provincial que han prescripto. Bueno, sí, alguna. ¿La mayoría, doctor? Bueno, mientras el funcionario... No la estamos responsabilizando a usted, sino simplemente estamos haciendo una mirada. No, 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 nosotros la cámara en ese sentido. Usted sabe que nosotros actuamos de la manera más inteligente, no tenemos otro problema. El tema es que la investigación a veces es complicada, los planteos de defensa demoran y llevan las causas hasta agotar todas las instancias, algunas de las Corte Suprema, que no plantean recursos de la criminalidad. ¿Y en el caso de Tulumá sucede eso que se ha planteado? Concretamente creo que la causa de Tulumá estaba en la Cámara de Tulumá. No, algunos de los hechos llegaron a la Corte Suprema de Justicia e incluso también el caso de Lucio B. Mansilla. Bueno, no, no conozco, pero desde Lucio B. Mansilla tenemos nosotros la causa aquí en Cámara que los integrados ya conformados populares y bueno, en el menor tiempo posible trataremos de que la audiencia se recabe. Doctor, una declaración que en su oportunidad son muy fuertes fue una queja del fiscal FUNY, que fue pública a raíz de que desde la justicia se le retació ayuda e incluso posó su mirada en la Fiscalía General de que nunca recibió el respaldo respectivo. Como hombre de derecho, como hombre de justicia, ¿qué reflexión le merece esto? No, yo sobre eso no tengo nada que decirles, pero pienso que los fiscales, en la medida de que ellos tienen las facultades investigativas que del código no deben responder a ninguna directiva, deben investigar concretamente, porque yo, bueno, que sepan, no me consta ni me ha contado el doctor. Es una declaración que hizo pública y también algunos fiscales comparten este tipo de idea de que se les retació la ayuda respectiva. Bueno, no, no hay bien un coste, no, sobre eso no tengo que alegrarlo, porque la verdad es que no hay un coste. Usted, nosotros hemos tenido en los 25 años que esta Cámara lleva en funcionamiento. En el caso completo nuestro, salvo una vez que tuvimos alguna presencia de un funcionario del Gobierno Provincial en el debate, nunca tuvimos ninguna otra ligerencia, ni nada que se le paga. No sé si es el fiscal, pero a mí no. Doctor, ¿algo más que agregar? No, licenciado, nada más que, bueno, yo hice un cumpleaños de la partida del autofune y mi última charla con él fue, si ha estado en el lugar en que usted está en este momento, fueron tres o cuatro horas largas de que hablamos y agotamos todos los temas y de algunos que quedaron pendientes y que de alguna manera vamos a tratar nosotros de resolverlo en el sentido de que con el camino no está bien. ¿Cómo lo vio en ese momento? ¿Entero, íntegro, con algún tipo de queja? No, estaba bien, estaba preocupado por su función. Porque el Gobierno Provincial fue un funcionario comprometido y que nunca se dejó en su área como fiscal de la Cámara, como fiscal de la Constitución, fue creo que un eje, tuvo muchos compromisos con la Constitución. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias.